El dictado de clases en la mayoría de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires a partir del próximo lunes quedó garantizado hoy luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, el más importante sindicato del distrito, decidió suspender las medidas de fuerza que cumplía en el contexto de la huelga que afecta al magisterio. La decisión fue adoptada por un congreso extraordinario de la FEB que agrupa a unos 55.000 maestros y tras una reñida votación que ganó por 55 votos contra 52, el sector partidario de no seguir con la huelga. La moción ganadora dispone que quedan suspendidas todas las medidas de fuerza hasta el próximo 5 de abril, fecha hasta la cual se le otorga plazo al gobierno de Antonio Cafiero para que mejore la oferta salarial al sector docente. Gracias. 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 Gracias.